El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias. 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 ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Y quiénes son hijos del diablo? El que no pone en práctica la justicia y no habla a su hermano, no es de Dios. Amén. Palabras de seguidores, de grito del diablo. Amén, hermanos. Esta palabra, bueno, nos dice que los pecadores pertenecen al diablo Y los que practican a la buena cosa, bueno, somos hijos de Dios, amigos, Dios bendiga su palabra. Enseguida pasamos a la palabra de Dios al Señor y vamos a alimentar a nuestra hermana Ángela para que nos mire con tres sabidurías. Y a la que nos manda a nuestro Dios tan poderoso, vamos a alimentar a nuestra hermana Ángela para que nos mire con tres sabidurías. Y a la que nos acompañamos, vamos a alimentar a nuestra hermana Ángela para que nos acompañe con tres sabidurías. La los ayú yeah Moderney todo por él La los ayú yeah No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Esto es? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es como una soga. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Todo bien? Bien. ¿Y Anju? Bien. Ah, bien bueno. ¿Y dónde somos? Yo sé que hay hermanos de Pizak, hay hermanos de Kiebama, de Urobamba. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde viene? A mi chico. Un chico. Un chico. Pizak. Ampai. De Calca. Que bueno. Entonces, varios hermanos de varios lugares, yo vine en Cusco esta mañana, mi esposo y yo somos misioneros, vivimos en Cusco. Tenemos 29 años trabajando en misiones. Amén. Tenemos 4 años viviendo en Perú. Amén. Antes de vivir en Perú, vivimos en Venezuela por 17 años. Entonces, es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la oralidad? ¿Qué es la oralidad? Ah, qué bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar de cero, aprendiendo. ¿Qué es la oralidad? Otros dicen narrativa bíblica. Sabe que el 77% de la Biblia son historias por narrativa. De hecho, alguien por favor busca San Marcos capítulo 4 y léeme versículos 33 y 34. Por favor, por favor, San Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Alguien con voz alta, con ganas, por favor, que lea. Amén. ¿Quién es mi prójulo? Así dice la palabra de Dios. Capítulo 2. La vuelta para que le diga después. La vuelta para que le diga después. Ya, bueno, versículos 33 y 34. Con muchas parábolas, como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué les parece? ¿Eso está hablando de quién? Jesús. Jesús. Sin parábolas, Jesús no los hablaba. Sin historias. Porque Jesús entendió que la manera mejor para enseñar las verdades del reino de Dios fue a través de historias o algo de la cultura del pueblo para que pudiera conectar la palabra de Dios con su vida real. Entonces, las historias nos ayudan a aprender la palabra de Dios. Muchos, 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 cuando decimos, bueno, vamos a dar talleres de las historias bíblicas, de una vez, piensan, ah, sí, eso sí es bueno para los niños. Pero, ¿sabe, hermanos? Pero, ¿sabe, hermanos? Es bueno para todos. Es para, y hoy ustedes van a aprender historias. De hecho, algunos valientes de ustedes tienen que pararse aquí para contar la historia que vamos a aprender. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hay valientes de aquí en medio nuestro? Amén. Sí. Entonces, la oralidad tiene valor, y como la pastora Jovita acabó de decirnos, la nacional está reconociendo el valor de las historias bíblicas como una manera de enseñar y discipular, formar pastores, formar líderes. Entonces, en toda Latinoamérica, cuando logramos desarrollar un currículo oral, el Perú será el primer país en toda Latinoamérica para tener eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la esperanza es que los otros países van a tener envidia, y van a decir, yo quiero eso también. Entonces, queremos enseñar a muchas personas. ¿Por qué? ¿Saben que en el mundo donde vivimos, dicen que más y más la gente del mundo son aprendices oral? ¿Por qué? Mira hoy día, ¿cuántas personas tienen su teléfono? Todo el mundo tiene su teléfono. Y tú puedes ir a cualquier lugar, y la mayoría de la gente está así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mirando su teléfono. Mayormente no están leyendo, están viendo videos por YouTube. ¿Saben que YouTube es el sitio en internet más buscado en el mundo? ¿Por qué la gente le gusta ver los videos? El hermano está haciendo aplicación para mostrar videos a nuestros hermanos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes prefieren leer el libro o van a esperar hasta que saquen una película sobre el libro? ¿Sí o no? ¿Cuántos van a leer un libro? ¿Cuántos van a esperar que sale con la película para ver? ¿Sí? ¿Más? Ahora, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia hoy? Levanten sus manos y leyeron la Biblia hoy. Ah, para este grupo es una buena cantidad, pero no es todos. Es que en la cultura de los quechua no es el hábito leer. ¿Sí o no? No es el hábito. Aunque pueden leer, no me gusta. No, o la información no llega bien leyendo. Llega mejor escuchar, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes le gusta una buena historia? ¿Sí? Toditos, el mundo entero le gusta una buena historia. Entonces, ¿por qué en la iglesia no aprovechamos de una herramienta para enseñar la Biblia? Muchas veces pensamos que la única manera de enseñar la Biblia es a través de una predica. Pero quiero darles una estadística. Y eso es una estadística para el mundo completo. Se dice que al escuchar una predica, Entonces, el hermano está sentado aquí escuchando una predica y no está involucrado en la predica. ¿Sabe que su cerebro está por aquí, por allá, casi está el tiempo del almuerzo? Ay, se me olvidó apagar la cocina. Ay, no sé si el choco está listo para cosechar. Estamos pensando en muchas cosas. Y las estadísticas dicen que mayormente después de veinte minutos, ya la persona no está escuchando nada de la predica. Pobre pastor. Pasó dos horas, tres horas preparándose la predica. Y después de veinte minutos, la gente ya está en las nubes, pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están involucrados en el proceso de aprender la Biblia. Solo están sentados escuchándonos. No hay nada para motivarles a estar involucrados. En cambio, con las historias bíblicas, yo voy a contar una historia. Después vamos a hacer algunas preguntas. Y ustedes, para estar involucrados, van a contestar. Gloria a Dios, ustedes pueden hablar en el culto. Y voy a contar la historia otra vez. Vamos a hacer algunas dinámicas para que ustedes aprendan la historia. Es como decir que ustedes aprenden la predica. Yo quiero que ustedes estén participando en la predica. Y saben que mientras estamos hablando de la historia. Este Espíritu Santo, que estamos pidiendo que venga, va a venir aquí en medio nuestro. Para hablarnos, para revelar cosas de la Biblia. Y todos van a salir bendecidos. Eso es la idea. Entonces, yo voy a comenzar contándoles una historia muy común en la Biblia. Sale del Antiguo Testamento. Del libro de Éxodo. Estamos contando la historia de Moisés y la Serpiente de Bronce. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? Amén. Amén. Bueno. Pero ponganle atención. Yo voy a hacer unas acciones. Entonces, tienen que escuchar y leer lo que estoy haciendo. Para que ustedes puedan aprender la historia también. Bien. Entonces, esa es la historia de Moisés y la Serpiente de Bronce. Dios hizo un pacto con un hombre que se llama Abraham. Le dijo, te voy a dar Ashka, descendientes, hijos. Entonces, antes que cumpliera el pacto que Dios le hizo con Abraham. Sus hijos eran conocidos como el pueblo de Israel. Y ellos fueron esclavizados en una tierra extraña. Pero Dios mandó un hombre que se llama Moisés para liberarlos de la esclavitud. Moisés guiaba al pueblo de Israel para cruzar un desierto. Y Dios provee a todos los alimentos para el pueblo de Israel. Pero ellos se cansaron de comer la misma cosa todos los días. Y comenzaron a quejar contra Dios y contra Moisés. Entonces, Dios se enojó con el pueblo de Israel. Y mandó serpientes venenosos para picarlos. Y muchos murieron. Entonces, los líderes del pueblo de Israel se acercaron a Moisés. Y le dijeron, por favor, intercede a Dios con nosotros. Hemos pecado. Entonces, Moisés oraba a Dios. Y Dios le dijo, haga una serpiente de bronce. Fíjala a un palo y levántala en medio del pueblo. Y todos que están picados por una serpiente venenosa, al mirar a la serpiente de bronce en el palo, será salvo. Y eso es el final de la historia. Entonces, Moisés hizo todo lo que Dios le mandó. Y talló una serpiente de bronce, la fijó con una pala y la levantó entre el pueblo. Y todos que fueron picados por una serpiente venenosa, al mirar a la serpiente de bronce, fueron salvos. Y eso es el final de la historia. ¿Qué le parece la historia? ¿Han escuchado esta historia antes? Algunos de los pastores, tal vez han predicado una predica sobre esta historia de la Biblia. Entonces, yo voy a contar la historia una vez más. Después, vamos a hablar de la historia. Permítame quitarle la chaqueta, ya tengo calor. Entonces, esa es la historia de Moisés y la serpiente de bronce. Dios hizo un pacto con un hombre que se llama Abraham. Y le dijo, te voy a dar a tus descendientes hijos. Pero antes que cumpliera el pacto, los hijos de Israel formó una nación que se llama Israel. Entonces, antes de recibir la tierra prometida, fueron esclavizados en una tierra extraña. Pero Dios mandó un hombre que se llama Moisés para liberarlos de su esclavitud. Moisés los llevaba a cruzar un desierto y Dios provee todos los alimentos del pueblo de Israel. Pero ellos se cansaron de comer lo mismo todos los días. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a quejar contra Dios y contra Moisés. Entonces, Dios se hizo enojado con el pueblo de Israel y mandó serpientes venenosos para picarlos. Y muchos se murieron. Entonces, los líderes del pueblo de Israel se acercaron a Moisés y le dijo, por favor, que interciere con nosotros, que Dios nos quite estas serpientes venenosas. Entonces, Moisés oró al Señor, y Dios le dijo, que haga una serpiente hecha de bronce, fíjala a un palo largo y levántala de medio del pueblo, para que todos los que están picados por una serpiente venenosas, al mirar la serpiente de bronce, serán salvos. Entonces, Moisés hizo todo lo que Dios le mandó y talló una serpiente de bronce, y la fijó a un palo y la levantó en medio del pueblo. Y todos que fueron picados por una serpiente de bronce, si miraba la serpiente de bronce, fueron salvos. Eso es el final de la historia. Entonces, ahora, vamos a hablar de la historia. Bueno, para que sepan, esto es un librito que hemos hecho con doce historias de la Biblia, ambos en castellano y también en quechua. La historia de Moisés y la serpiente de bronce está en este librito. Vamos a seguir haciendo libros, una serie de libros, con doce historias cada uno, con las historias en castellano, las historias en quechua. El libro tiene las preguntas, ya están hechas. Entonces, vamos a dar a ustedes como un regalo, al final de hoy vamos a darles uno de estos libros. Yo ahorita voy a usar el libro para hacer las preguntas porque yo no puedo memorizar ambos la historia y las preguntas ahorita, poco a poco. Pero, ¿qué le parece esta historia? ¿Qué le gusta? ¿Hay algo que le impactó de la historia? Ahora tú toca a ti para hablar. Ah, entonces, los que miraban a la serpiente fueron sábados. ¿Qué más? ¿Hay algo que le gusta de la historia? ¿Cómo? 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 Entonces, la hermana me gusta que Moisés, la frase en la historia es que Moisés hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Obediencia. Obediencia. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? El pacto. Ah, el pacto. El pacto hecho con Abraham, de sus descendientes. Sí. Importante que Dios cumple con su palabra, ¿sí? Amén. ¿Quién más? ¿A Moisés le decía a la gente, ya él decía todos los días la misma, la misma? Y sí, como la misma comunidad que mija el pueblo, y Amén decía, ruego por nosotros. Así decía una Moisés. Ah, pero me gusta esto ... Ah, que Moisés intercedió por el pueblo. Sí, eso es importante. ¿Qué más, hermanos? La comida que le dio Dios era Maná, Cotónit, que la gente del pueblo que estaba en el desierto, ya estaban cansados con eso, y dijeron que queríamos regresar a donde nos ha sacado, y ahí, dice Moisés, repí, y dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? Queremos carne. Y encima, a pesar de eso, le dio carne y Cotónit. Pero qué tan mal que se han comportado. Y Moisés, dice, ya qué hacer con ellos. Luego, y Moisés, dice, pero otro grupo de gente que querían estar ahí, y ir a la tierra prometida, querían llegar. Y no, porque está en el desierto, entonces, pide a nuestro Padre que nos dé otra oportunidad para seguir caminando, que nosotros queremos llegar a la tierra prometida que no le ha llegado todavía. Esa parte a mí me ha gustado más. Bueno, se nota que la hermana lee su Biblia y conoce, porque ella está contando cosas que yo no puedo contar en la historia. Pero está bien, conoce la Biblia. Y la verdad, nos muestra el corazón del pueblo de Israel. No están satisfechos, quejan mucho. Entonces, vamos a otra pregunta. ¿Qué hay en la historia que no le gusta? Es algo que no es muy agradable en esta historia. ¿Cuántos de ustedes le gusta estar con gente que quejan siempre? Nada, el hermano atrás. En mi familia, sabes, cuando a Moisés le llamó, mi pueblo está amarrado, y tú la serás solitario. Diciendo su convivición, el mandamiento de Dios a su pueblo. Ese me gusta. Sí. Amén. Dios, cuida a nuestra gente. Que, a pesar de que Dios manifestaba el amor sobre el pueblo, el pueblo no tenía gratitud. Nada. A pesar de que comía. Imagínense en un desierto que aparezca comida. Sí. Era algo que es sorprendente. Sí. Y constantemente, no una vez ni dos, sino que todos los días aparecía comida. Y aún así eran ingratos. ¿Cuántos de ustedes, si se despierta cada mañana y sale por la puerta, ahí está comida? Dicen. ¿Ah? De vino, ¿sí? Y aún así. Nunca más tendré que ir a la chacra para trabajar. Solo sale de la puerta y ahí está. Y dijo. Pero, ¿qué hago? ¿Por qué? Es lo mismo. Ay, Dios. Es lo mismo. ¿Por qué? Yo quiero otra comida. Yo quiero algo mejor. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué hay que no les guste en esta historia? Me queda. Y es como, yo no sé si comenzó a quejar a una sola persona y después todo el pueblo comenzó a quejar. Es como una enfermedad Entre el pueblo No creo que ellos comieran mejor En Egipto Que la comida que les estaba dando Dios Bueno, no sé Yo no sé cómo fue la comida Solo dice la Biblia Que maná que era como un Pancito Con sabor a miel No sé Bueno, vamos a ver otras preguntas Entonces A mí me gusta Cómo Dios cuidaba a su pueblo Me gusta esto mucho Que Dios cuidaba a su pueblo Pero la gente ¿Eran felices o no? No eran felices con el cuidado de Dios Conocemos gente hoy día Que son así Sí Ah, chao, chao Así es Pero ¿Qué era el pecado del pueblo Que puso Dios en honrado con ellos? ¿Qué era su pecado? Quejarse Entonces Entonces me parece que La queja es algo un poco grave ¿Sí? Sí Bueno, estaba diciendo Dios Tú no eres suficiente Yo quiero cosas diferentes Tu profesión No me agrada No eran agradecidos a Dios No eran conformes al corazón de Dios No tenían el corazón de Dios Sí ¿Qué hizo Dios cuando se quejaron? Dios se enojó con ellos ¿Y qué hizo? Y se convirtieron así De él Mandó ser bien Venenosos 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 Y los picó Sí, sí Y se murió algo Pero al principio Se murió bastante Bastante Entonces ¿Qué piensan? Este es un juicio Bastante severo Es demasiado ¿Qué piensan ustedes? Fue justo Dios Mandar serpientes Solo por quejar Por la desobediencia Difícil, ¿sí? Y después que algunos se murieron ¿Qué hizo el pueblo? Hemos pecado Hemos pecado Hemos pecado Por favor Por ustedes Oh, adiós Intercede por nosotros Estamos muriendo ¿Cuántos son así hoy día? Cuando llegan problemas Corre a la iglesia Cuando están tranquilos Cuando están tranquilos Ya están Martíneos Sí Entonces Los líderes Vinieron a Moisés Por favor Intercede por nosotros ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo el pastor? Oro Oro Intercedió Gracias a Dios Por pastores Buenos Gente dispuesto A acercarse Al trono De Dios Por mi parte Amén Eso Nos muestra ¿Qué? Gracias Misericordia Entonces Moisés Se acercó A Dios A orar ¿Y qué le dijo Dios A Moisés? Haga una serpiente De bronce Ponga la serpiente A un palo Y levántala Para que todos Pudieran ver ¿Y qué hizo Moisés? Hizo lo mismo Él Él hizo caso Como a mí Dios le hizo Y serpiente Y como levantó El bastón Y un espalgo Fuerte Y el serpiente Es bastante sabido Replicar a todos Algunas personas Que se murieron Pero a la vez Le miraron al bastón Y él Han sido Salvos Salvos Yo sé que la Biblia No nos dice Pero ¿Por qué piensan Ustedes Que Dios Le mandó A fabricar Una serpiente De bronce ¿Por qué piensan? Para mostrar Que Dios Tiene poder ¿Qué más? Porque él Es una imagen De sus pecados Para que ellos Pudieran ver Que por este pecado Somos Entonces Era una imagen Que representaba Su pecado O el juicio De su pecado Es decir Que el pueblo Se comportaba Y hacía Las cosas Como Como una víbora Eran Traicioneros Bueno Sí Como Un corazón De caminos Es traicionero Entonces Dios estaba Mostrándoles O dándoles Una imagen Visual De la razón Que estaban Muriendo Por caos Entonces Al mirar A ese serpiente ¿Qué van a pensar? Piensen bien Estamos en el desierto Hay serpientes Alrededor Hay muchos Muriéndose Ahora Dios nos ha dado Una manera De salvarnos Es mirar Hacia la serpiente De bronce Y al mirarla ¿En qué va a pensar? En los serpientes Que hacen El pico Picado Va a pensar En los Las serpientes Las serpientes Venenosas Va a pensar En por qué Hay serpientes A ver ¿No? Es Por mi culpa Por mi Por mi Corazón Un traicionero Por mi pecado Por mi queja Es la razón Que todas Estas serpientes Están alrededor De mí Porque Piensa bien Si Dios Le había dicho A Moisés Haga Un cuy De bronce Y fíjalo Fíjalo Al palo Y levántalo En medio Del vuelo ¿Qué va a pasar? Para los quechua Van No va a pensar En su pecado No va a pensar En la justicia De Dios No va a pensar En nada Hermano Si hay un cuy Ahí Un cuy De donce Solo va a pensar En su marido Entonces Es mi opinión La Biblia La Biblia No nos dice Pero esa es la razón Que pienso yo Que Dios Le mandó a hacer Una serpiente De bronce Para que la gente Reconozca Su pecado Y está Recordando En su mente Es mi culpa Que eso Está pasando Entonces Eso es La gracia De Dios También Si Porque Dios Quiso Que el pueblo De Israel Aprende No Debo Sin Enseñar Es algo Que Dios Es fiel Si Dios Es fiel A su pueblo Dios Les dio Salmación De la situación Si Algo Interesante El pueblo Digo Pues es Hora Dios Que quita De Medio Nuestro Este ser Tiempo Dios Hizo Eso Entonces No Quitó El problema Pero Les dio Salvación En medio De ese Problema Si Pero El pueblo De Israel También Tuvo Que Participar Que Tuvo Que Hacer El pueblo De Israel Que Acción Hicieron Mirar Mirar Dios Dios Le dio Una manera De salvación Pero El pueblo Tuvo Que Participar En la Forma De Mirar Yo tengo Que echar La mirada A esta Y Que Pasa Para Los Que Piensan Ay no Eso Eso Es tontería Yo no Puedo Mirar Esto No Que Va a Hacer Este Serpiente De bronce Ese No Tiene Poder La Serpiente Tuvo Poder O No Tuvo Poder De Donde Era el Poder Para Salvar En Dios Y También Mirar Mirar Porque El Mirar Mostro Que Obediencia Y Hay Otra Palabra Obediencia De 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 Porque Dios Le dio Una Manera De Salvarse Pero El Pueblo Tuvo Que Mostrar Que Que Creía Poner Su Fe En Lo Que Dios Les Dio Para Salvarse Que Bonito Si Entonces Vamos A Hacer Una Pregunta Más Cierre Sus Ojos La Pregunta Es Y Ustedes Tienen Que Hacer Esta Pregunta Señor Que Esta Diciéndome A Mi Mi Vida A Través Esta Historia Entonces Vamos A Tomar Un Tiempo Para Que Puedan Hablar Con El Señor Por Eso Es El Tiempo Que El Espíritu Santo Va A Venir Y Hablarles Directamente A Su Corazón Entonces Entonces Cada Quien Cierra Sus Ojos Y Pregúntele Señor Que Quiere Decirme A Mí A Traves De Esta Historia Señor Te Te Damos Gracias Por Este Día Gracias Por Tu Palabra Espíritu Santo Gracias Por Unirnos Con Tu Presencia Gracias Por Estar Aquí Para Hablarnos Y Rebindarnos Las Verdades De La Palabra Señor Queremos Ser Sensibles A Tu Palabra A Tu Comisión Señor Padre Si Hay Alguna Cosa En Mi Vida Que No Te Agrade Señor Por Favor Revelame A Mí Para Arrepentirme Para Acercarme A Tu Trono Y A Tu Gracias Señor Gracias En Dios Tu Eres Justo Tu Eres Fiel Señor Tu Eres Nuestro Proveedor Y Padre Ayúdanos Hoy A Aprender Más Y Más De Ti Para Glorificar Tu Nombre Y Damos Toda La Gloria Y Todo Hombre Señor En El Nombre De Jesús Amén Ahora Hay Alguien Que Quiere Compartir Con Nosotros Lo Que Dios Me Habló Es Para Animar Uno Al Otro Es Para Edificar Uno Al Otro Si Parte Del Proceso De Disipulado Ser Ser Transparente Para Que Los Demás Pueden Aprender De Lo Que Dios Hace En Mi Vida Entonces Si Hay Alguien Aquí Este Mañana Que Quiere Compartir Lo Que El Espíritu Santo Ya Acabo De Hablar Sin temor Sin pena Hermana Pastor Lo que estaba Escuchando El mensaje Que Usted Estaba Hablando Si Aún Estaba Llegar Algunas Cosas Que Aún Todavía Había Dentro De Mi Tal Vez En O Algunos Recuerdos Que Tal Vez Aún Un Momento Sayeron Que Yo Todavía Tengo Que Unir Tengo Que Interceder Por Es Hay Otro Más Que Muchas Veces Al Igual Que Pueblo De Israel También Con Iglesia Nos Quejamos Con Los Pastores De Los Que Nos Ponen O Tal Vez No Hacen Lo Que Nos Queremos Y Actuamos De La Misma Marea Pero Aún Así Dios Tiene Misericorio De Nosotros Nos Amén Amén Eso es Una verdad Bastante fuerte Hermano Pastores Buenos días Quisiera Compartir Una Interrogación Que Que Dios A través De Parábolas Pregunta Una Que Deja Preguntas Y a Mimismo Tú Estás Constituido En Una Semilla En Un Camino Tú Como Camino Te Encuentras Tú Ves Que Tú Estás En Un Pedrigal ¿Estás En Una Tierra Llena De Espinas O Estás En Buena Tierra Es Un interrogante Y Entonces Uno Escoge Que Uno Tiene Que Estar Siempre En Buena Tierra Eso Quería Compartir Con Mis Hermanos Es Una Parábola Dios Medió Con 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 La Palabra De Dios Una Semilla No Puede Crecer Tanto En El Camino Estoy En Un Camino Pero Estoy En Buena Tierra Semilla Es Productivo Y A veces El Espíritu Santo Nos Presenta Interrogantes Para Hablar Así Entonces Hay Otro Más Que El Señor Le Habló Algo A Través Esta Historia El Señor Me dijo Que Quiere Tratar Con Algunas Cosas En Mi Y Le Preguntó Permítame Permítame Acercar Amén A mí Me Impactó Me Habló El Señor De A veces Como Ser Humano Dividimos Los Pecados Eso Es Muy Grave Eso No Es Nada Eso Es Una Mentirita Que No Y Pensamos Que La Queja No Merece Algo Tan Grave Como Serpientes Pero El Señor Me Dice Que Para Él Si Es Grave La Queja Es Tan Grave Como El Asesino Entonces El Señor Me Está Retando Si Yo Pienso Que Algo Las No 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 Me Importa Eso Pero Necesitamos Estar Pendientes De Nuestro Corazón De Nuestros Pensimientos Que Todo Pecado Contra Señor Es Grande Amén Hay Otros Más Que El Señor Le Ago Reconocer Reconocer Nuestros Pecados Ah Reconocer Nuestros Pecados Porque El Pueblo De Para Él No Pensaba Nada Eso No Es Nada ¿Quién Más? Tener Bastante Fe Tener Fe Pase Lo Que Pase Tener Fe Porque Eso Es Lo Que Hacimos Lo Que Hacimos También Abraham Entonces Porque También Nosotros Tenemos Que Ser También Férmenes Tener Fe Tener Fe Amén Aunque Me Parezca Que Es Poco O Insimplicante Lo Que Estoy Teniendo Decidiendo Debo Ser Agradecido A Dios De que Dios Nunca Me dejó De su Cuidado Siempre Estaba Permanente De su Cuidado Haciendo Sí Siempre Está Con Nosotros Bueno Gloria a Dios ¿Cuántos Aunque No Compartió Con Nosotros ¿Cuántos De ustedes El Señor Le habló Esta Mañana A través De esta Historia Amén Levanta Su mano Levanta Su mano Mire hermanos El Señor Le habló Algo Y espero Que van A recordar Esta Historia Van A recordarla Porque Vamos A seguir Aprendiendo ¿Qué Horas Son No Entonces Escuchen Bien Díganme Si la traducción A la Quechua Está Buena Porque Estamos Trabajando En esto Para Poner Todas Las Historias En El Lenguaje Del Corazón Del Pueblo Quechua Pero No Es Tan Fácil Estamos Buscando Gente A Ayudarnos En La Traducción También Estamos Buscando Hermanos Para Ayudarnos Grabar Todas Las Historias En Audio Para Tener Todas Las Historias En Audio Para Los Que No Leen Sabe Que Hay Muchos Que No Leen Entonces Si Tenemos El Audio Grabado Vamos A Tener Las Historias Para Tuditos Entonces Ustedes Me Pueden Decir Si Está Buena La Traducción O Está Mal Ok Escuchen Bien La Pastora Así Ya De De assigned Segret Buenas Días De Hago Di En el castellano se llama Moises Manta, Bronce Manta, ¿no es cierto? Que se llama quechua piñata. Ciertamente quechua, la mayoría de ellos entienden, ¿no? La mayoría de ellos entienden. Pero... Oye, le son. Oye, el gabinete, quechua piñata. ¿Amen? Ya. Ni se llama queipi. Guilecui, Moises Manta, Bronce Manta, Manchajua y Mantawan. Ya me dice los números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Ya pasa aquí primero. Ni se llama. Abraham, Dios, prometezcan halpata. Nesun as catapani, Mera島, Israela y Tukupor. ¿Amen? Israel Runakunaka Azkahuatakunan Prometeskan Halpamanta Karul Yaktapi Kamachi Runa Karkanku Diosmi Moises Sotioch Runata Kachamurka Israel Runakunata Kamachi Nyakari Chimanta Urkomospa Prometeskan Halpaman Pusanampak Dioska Israel Runakunata Anjatapunin Wakaycharkan Sabapunchay Ch'innihpi Alinta Mikuyachispa Hinahtimi Israel Runakunaka Diospa Koskam Likunawam Kakhla Kaktin Amichikurkanku Ch'aimi Dios Kontra Moises Kontra Finakuta Kalerirkanku Hinahtpan Moises Ta Nelkanku Hinahtimi Kai Alpaman Pusamual Kankiko Sabapunchay Kaskan Mikunalata Mikuspa Amichikurkunyan Nispa Ch'aimi Dioska Benenojo Machahwaykunata Rekurichirka Hinahtimi Azka Israel Runakuna Machahwaypa Pikaskan Wanyurkanku Ch'aimi Israel Runakunaka Manadiusta Netak Moises Ta Kasukuskankuta Reparatpanku Moises Wan Pagla Rekanku Nelkan Ku Sanyor Dioz Manta Pai Kuna Pai Kuna Pa MaNa Kuna Pa Marwan Kuna Pah Ch'aimi Moises Ka Sanyor Dioz Pa Nyao Pa Kima Hina Pah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Amén? ¡Suscríbete al canal! 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 Dibujan que es artistas. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro más. A ver, ¿qué está? Cuatro, cuatro. ¿Qué más? Porque todos los niños quieren dibujar, pero también necesitamos adultos. ¿No hay artistas aquí? ¿Usted no es artista? Bueno, entonces el hermano, el pastor, es un dibujo también. Pase atrás con la hermana Jessica, lleva su silla para que puedan sentarse. Ellos van a ser dibujos. Ahora, los demás, en su silla, vamos a hacer un círculo grande con la ciencia. La palabra de Dios, a los oyentes, ¿sí? Y la idea, la razón que estamos contando la historia de vez, de vez, de vez, de vez, es para que entra y se queda ahí. A veces, este círculo es muy duro, no recordamos nada. Por eso estamos contando la historia varias veces. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene la palabra de Dios sin momento y no queda? ¿Amén? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué más quiere contar la historia? ¿Alguien va a ir a ese lado? Sí, a este lado, es usted. ¿Quién quiere? Sí, ven. Un aplausos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos? Dios hizo un pacto con Adán y le dio a muchas personas para que se pudiera conducir. Y mandó a Moisés para que conduciera a todo el pueblo de Israel. Él los condució por el desierto y Dios mandó el alimento para que pudieran alimentarse todas las personas. Y eso el pueblo se enojó, se enojó, se quejó del alimento que estaban comiendo, de la misma comida que comieron. Y Dios se enojó, se enojó con ellos y mandó serpientes, serpientes venenosas sobre el pueblo y picaban a cada persona, hasta murieron bastantes personas. Y vinieron los líderes ante Moisés para pedirle que interceda por ellos. Que pudieran interceder a Dios y Moisés intercedió a Dios. Y Dios le respondió, le dijo, que hiciera una serpiente de bronce y lo clavara sobre un palo y levantara la serpiente para que pudiera ver todo el pueblo. Y así reconocer el pecado que habían cometido ellos en ese momento. Y los que vieron la culera pudieran reconocer su pecado y al mismo tiempo pudieran ser salvos. Salvos de cada persona. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Parones. Parones. O bueno, en quechua si quieren. Pero no podemos, por ejemplo. ¿Se pueden, por ejemplo, en quechua si quieren. ¿Se pueden, por ejemplo, en quechua si quieren. Hermanos, Dios se... Y no podemos, por ejemplo, en quechua si quieren. Moises, que, Moises, que, no es tan estante. Que, ya no traigo con mi conalista que te pude. Dios, que, no te pude. Díaz, Dios, no te pude. No te pude. Enviamos a la camna. Ya que, enviamos a la camna. Lo nace, no te pude. Moises, no te pude. No te pude. No te pude. Moises, que, no te pude. Dios te bendiga. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tiene teléfono, saca su teléfono Si tiene teléfono, puede sacar su teléfono Este aparato está dando un señal de wifi Tiene su propio wifi Entonces está dando señal de internet Ahora, en su teléfono, busca el wifi en su teléfono Ok, en su teléfono, busca el wifi y se dice, go wifi Abre este wifi, go wifi, abre Está funcionando o no está funcionando Sí, abrió Ah bueno Él ya tiene abierto Le lleva a una página web, es la única página web que esto te va a llevar Y en esta página web, tú puedes ver películas cristianas Tú puedes escuchar historias, música, tú puedes bajar todo el contenido de este aparato a su teléfono Esto se llama light source Fuente de luz en castellano Light source Entonces Él ya ha encontrado Y ya ha encontrado Gracias.